Bueno, bueno, váyanos contando por qué se celebró la fiesta de la Virgen de los Francés. Cuéntenos un poquito la historia. Bueno, cuéntenos la historia que, como aquí en la Atacunga, había los obrajes. Y también traían gente de África a los negritos. Entonces había una mujer negra de, digamos, un personaje fuerte. Y los niños de los que trabajaban en el obraje, a los indígenas de aquí mismo, no tenían ni que dar de comer ni amamantar a sus hijos. Y esta negrita trabajaba en la cocina. Y como trabajaba en la cocina, daba la leche de ella a los hijos, daba de comer a los hijos de los que trabajaban en el obraje. Y el marido que también dice que era negro, entonces traía productos para abastecerle a la gente que trabajaba. Y por ahí le cogen como símbolo principal a la Madre de Dios, a María Santísima, en la advocación de la Virgen de las Mercedes. Entonces, eso es lo que representa la mamá negra. El capitán, todas esas cosas son los personajes que, algunos que había gente buena, como también gente que le oprimía. Entonces, uno de los capitanes era que le quería a la gente pobre, a la gente de los obrajes. Y por eso lo que representa es el capitán, el abanderado, las escoltas y todo el grupo que le acompañan. Es más o menos lo que yo sé. ...y esos merritos para alobar, corriendo, corriendo vengo, corriendo desde Turcán, a dedicarle una lojita a la patrona del volcán. ¡Anda, corta! Bueno, los que están desfilando ahorita son los ángeles, ¿no? Sí, aquí está el ángel de Estrella, que representa a la anunciación de la Virgen María cuando se presentó el ángel para que quede embarazado de Jesús. Todo eso representa del ángel. Luego hay otros personajes como el Rey Moro, otros personajes que vienen. Y los bailarines que representan la alegría de un pueblo al saber que la Madre Santísima es la Madre de todos. En este día tan especial, bailaremos con emoción y llenos de alegría, gritaremos a todo pulmón. Ya sonaron los clarinetes, ya sonaron los tambores, ya viene mi Virgencita a darnos sus bendiciones. ¡Anda, corta! ¡Anda, corta! ¿Cuántos años llevan celebrando ya las fiestas de la Mamá Negra? No le podría decir exactamente, pero eso ya viene de siglos ya. Ya más o menos ya. Desde la conquista española, a poco tiempo eso que ya comienza esto. Porque eso es tiempo. Yo tengo mis 72 años, yo que me recuerdo ya existía esta fiesta. Pero pasaban priostes, no como ahora es, bueno, grupo de vivanderas así, sino priostes de sus respectivas casas. Hacían a todos esos personajes, los huacos, el ángel de la estrella, el rey moro, todo eso ya representaban de que yo me acuerdo. Bueno, anteriormente celebraban con priostes, cada día eran unos priostes. ¿Y por qué creen que decidieron ponerle al rey moro, todo eso? Bueno, el rey moro, no sé bien la historia cómo es, pero ya el prioste le hacía todo eso. Todos esos personajes los sacaba el prioste cogiendo como jochas diferentes de devotos, iban participando. Y cuando el otro quedaba de prioste, todavía tenía que nuevamente devolverle a ese personaje. Así seguía. O sea, el rey elige a otra persona. Sí, le elige a otra persona. Va otra persona, otra persona, oye, iban cambiando más antes. Pero ahora mejor... ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Ahorita es la... El capitán va a dar la bendición a todos, el personaje que está aquí, en nombre de la Santísima Virgen de las Mercedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Que Dios te dé mucha sabiduría y te come de muchas bendiciones. Es algo tradicional, las frases que ellos van diciendo, ¿no? Son unas coplas picarescas, algo que les animaba en ese tiempo, como no había ni radio, ni televisión. Se valían de las coplas, de los cantos, del pueblo, para sentirse alegres. Entonces esas son las coplas, a veces algo picarescas, que le ponen un poquito de sal, digamos, a la vida, para seguirse en adelante. Bueno amigos de Piela Zadaya, estas son una de las culturas que se está viviendo acá en La Mamá Negra. Vayan comentando desde donde nos siguen ustedes, somos el medio cultural más popular del Ecuador. ¡Panen la boca por favor! ¡En que vive la Virgencita de las Mercedes! ¡Viva la Virgencita de las Mercedes! ¡Viva! ¡Vamos por favor, el aplauso para la Santísima Virgen de las Mercedes! ¡Va! 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 ¡Ángel de la estrella! Bueno, ahí estuvo. Bueno, vayanos contando por qué de tener escopetas en las manos. Bueno, escopetas, en primer lugar, era un instrumento, digamos, de cacería, que las indígenas no tenían carne. ¿Qué tenían que hacer? Salir a cazar tórtolas, cazar algún ave por ahí para poder subsistir. Y también significa el arma que vinieron trayendo los españoles para oprimirle al pueblo. Eso también significa. Porque las escopetas que trajeron fueron los españoles, ya que más antes no había estos instrumentos. ¿La presencia de cuál vamos a tener ahora? Del Rey Moro. ¡Gweice, la verdad! ¡Gweice, la verdad! ¡Gweice, la verdad! ¡El Santiago de México Para mí ¡Gracias! 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 La presencia de la gente mestiza, ya que no es solo españoles, ni solo negritos africanos, sino la unión de esta tribu. Se ha formado, digamos, una gente mestiza. Y que todos, digamos, ante los ojos de María, somos hermanos, hijos de un mismo Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suchamos! ¡Gracias! 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 a la Santísima Virgencita de los Volcán, te pedimos que cuides de estos dos lugares de nuestra ciudad. ¡Bona corta! También le llaman a la Virgencita de los Volcanes, ¿no? Sí, porque, bueno, no tengo el año preciso, pero el año 1800 o 1798, creo que es, erupción en Cotopaxi. En esa erupción, ella iba arrastrando toda la ciudad, entonces sacaron a la imagen de aquí del templo que había ese tiempo, hacia la Loma del Calvario. Y al subirse al Calvario, dicen que vieron la gente, que la imagen extendía la mano y le hacía un alto al volcán. Entonces, el volcán dejó de erupcionar. Fue una destrucción de la ciudad, pero no en su totalidad. Entonces, por eso siempre hay una vocación de la Santísima Virgen de las Mercedes. Por eso es que para iniciar estas fiestas, casi siempre se hace una caminata hacia la piedra chilintosa de Mulaló, en la cual está tallada la efigie de la Santísima Virgen de las Mercedes. Entonces, ella es la que nos protege de las furias del volcán Cotopaxi. ¿Por qué siempre el Capitán imparte la bendición? Porque él, a la cuenta, es un personaje mayor. Como le decía, los españoles vinieron, ellos eran los que ponían orden a todos. Entonces, en este caso, él es el que imparte la bendición a todos y le autoriza para que puedan ellos seguir, digamos como sus vasalios, seguirle haciendo los honores a todos. ¿Cuántos días de fiesta hacen acá en la Tacunga, en honor a la Virgen de las Mercedes? El día propio son el 23 y 24 de septiembre de todos los años. Luego, las milanderas del salto dejan para la siguiente semana. Y se ha tomado también aquí por las autoridades de la Tacunga, que hacen en el mes de noviembre. ¡Qué bonito ya sería! ¡Que viva el capitán! ¡Viva la virgencita de las Mercedes! ¡Que viva! ¡Que viva el capitán! No, dale una alohita para toda la gente que nos está viendo, así suavito nomás. De todos los animalitos, yo quisiera ser venado para meterte este cacho por donde sale el meado. ¡Soy gracias por el amor, muchachos! ¡Vac, vac, vac, venimos! ¡Vac, vac, vac, saldí su familia de las mujeres! ¡Vac, vac, vac, saldí su familia de las mujeres! Bueno, venimos la presencia del embajador, por favor. La presencia de la mamá negra para hacernos honores, por favor. La presencia del embajador... Bueno, vayan comentando y compartiendo. Somos el canal más popular del Ecuador. Somos Pilas Adai, el medio digital más popular del Ecuador. Gracias a todos por estar acá. Hemos conocido un poco la historia, por qué se celebran las fiestas de la Virgen de la Merced y por qué se celebran las fiestas de la Mamá Negra. Bueno, a ver si le decimos al embajador, por favor, que crece. Están por ahí, que lo aseguren, por favor. Bueno, saludos a todas las personas que siempre van a estar en nosotros. Las personas que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Lo que no puede faltar en estas épocas de fiestas de Mamá Negra. Y queremos agradecerle la presencia de cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, señores fieles, católicos, en honor a la Santísima Virgen de las Mercedes. Estamos convencidos de nuestra fe, de este corazón. Estamos convencidos de que tenemos altísima, altísima fe a la Virgencita de las Mercedes. A ver si ya viene el embajador. No jugamos, no somos, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito de lo que se está viviendo el día de hoy. Buenos días con todos. Es algo inexplicable, ¿no? Nosotros tenemos una fe a la Madre Santísima por todas las bendiciones de nuestra familia. Y para nosotros hacer este homenaje a la Madre Santísima es lo más bonito que hemos podido pasar. Hemos tenido el personaje de Rey Moro, de mi hijo, y lo hemos hecho con todo el cariño para mi Madre Santísima, pidiendo la salud y la vida para toda mi familia. Muchas gracias. ¿Tienes alguna historia de algún milagro que ha hecho la Virgen? La mía propia. Yo estuve contagiada de COVID. Mi familia fallecieron tres personas. Mis hijos es que pedían que me salve. Y la Virgen Santísima me salvó. Y yo estoy aquí. Bueno, gracias a Dios, esa linda bendición. Bueno, ¿qué le quieres decir a toda la gente que nos está viendo? Que crean en la Madre Santísima de las Mercedes. El amor de ella es infinito y puro. Y cuando a ella se le tiene fe, todo nos ayuda. Para todas las cosas está ella ahí con nosotros, cuando le tenemos en nuestro corazón. Muchas gracias. Dale, gracias. Gracias a toda mi familia, a todo mi esposo que está junto a mí, a mi familia, a mis hijos, por este momento tan bonito que hemos tenido que pasar. Muchas gracias. Bueno, vayan a buscarnos como pilas Tadaya. Ya, muchas gracias. Bueno, saludos a todas las personas que nos siguen, nos comentan. A todos, muchas gracias. Gracias, este es el ambiente que tenemos acá en La Tacunga, en donde se celebran las fiestas de la Mama Negra. Somos pilas Tadaya, medio cultural más popular del Ecuador. Bueno, vayan comentando desde dónde nos siguen, que vamos a pasar a mandar saludos a todos, a todos quienes están por aquí. A todas las personas, vayan comentando desde dónde nos siguen. Nos acercamos que hagan los honores, por favor, al embajador e, igual manera, a la Mama Negra. Bueno, vayan a nuestra sesión de videos y disfruten de nuestro contenido, ¿no? Disfruten de nuestro contenido. Aquí son loitos que van diciendo frases, ¿no? Entonces, el ambiente que tenemos acá en La Tacunga. Gracias por compartir, gracias por siempre estar con nosotros. Somos el medio cultural más popular del Ecuador. Vayan comentando qué lugares les gustaría que visitemos, qué sectores. Recuerden que estamos a nivel nacional. Enviamos un saludo a todas las provincias del Ecuador, a todas las ciudades, a Otavalo, a Ibarra, a Turcán, al Carchi, al Austroecuatoriano, a Cuenca, a Loja. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos acá con todo lo que se está celebrando acá en La Tacunga. Agradecemos a todas las personas. Gracias por estar.